En esta primera jornada de la campaña fueron desconectados de forma masiva más de 115 suministros. Ciudad del Este, Alto Paraná, este lunes, la Administración Nacional de Electricidad inició un operativo en Ciudad del Este con el objetivo de lograr la reducción de morosidad y al mismo tiempo generar un flujo monetario. Los trabajos se llevarán adelante desde la fecha, hasta el próximo jueves 19 de julio, para la desconexión de aproximadamente 700 suministros que se encuentran con deudas y con medidores de baja por impago, lo que representa para con la empresa una deuda total de G. 8.830 millones La ejecución de las órdenes de suspensión en el servicio por deudas impagas, es decir el corte del suministro, será llevada a cabo exclusivamente y de manera coordinada por funcionarios técnicos de la sección Proyectos de Distribución y la sección Comercial, ambas de Ciudad del Este. Los funcionarios estarán distribuidos en 10 cuadrillas en toda la zona realizando la asignación de trabajos de manera a minimizar los tiempos de traslados, cada cuadrilla será asistida por una aplicación de apoyo desarrollada para este fin, la cual proporciona la ubicación y datos de cada usuario permitiendo tener un control sobre los clientes visitados y su estado actual. En esta primera jornada de la campaña fueron desconectados de forma masiva más de 115 suministros, lo que representa una deuda total para con la empresa de G. 917.753.437 Comentarios Administración Nacional de Electricidad 2018-07-16 Lina Benítez Lina Benítez ¡Gracias!